Lo que voy a decir es que Pachi López es un desinformado y es además un mentiroso porque toca de oídas y no tiene ni idea de lo que está contando. Mire, yo comparto la situación de que los hombres y mujeres del campo son hombres trabajadores, son hombres honrados, dedicados a sus cosas, que nos ponen el alimento en nuestras mesas, pero también, también son hombres valientes, son bravos, tienen un límite y no les gusta que les traten por tontos. Dice Pachi López que hay cierta intencionalidad en estas manifestaciones, intencionalidad política. Yo te puedo contar cuál es la intencionalidad que tiene el Partido Socialista y este gobierno con los agricultores. Un cuaderno digital de campo que además de agricultores y de producir buenos alimentos, tienen que hacerse administrativos e ingenieros. Una condicionalidad de la PAC con unos ecoregímenes que no se pueden cumplir para que abandonen el campo y acaben hartos. Una PAC en la que además de engañarnos nos mintieron y nos trataron por tontos porque decían que no iba a recortar ni un céntimo y los agricultores cuando acaban de recibir la última liquidación de la PAC 2023 han visto pérdidas millonarias. La estrategia de la granja a la mesa promovida por un socialista en Europa, comprada y asumida por los socialistas de Pachi López y por Pedro Sánchez, con un informe técnico ocultado y engañado en la tramitación, tanto en Europa como en España, en el que decía que la estrategia de la granja a la mesa iba a producir alimentos de manera más cara, que iba a subir la cesta de la compra, que se iban a producir menos alimentos en el campo en Europa y que además permitiría la entrada de productos de fuera. Un reglamento de pesticidas que ha promovido Teresa Rivera, otra socialista como Pachi López y que afortunadamente de momento hemos parado en Europa. Vivimos una sequía profunda y en lugar de prever, de anticiparse a esta situación, lo que ha hecho este gobierno y Pachi López ha sido la demolición de presas y no hacer ni una sola infraestructura hidráulica para un riego y una adecuada gestión del agua. Un aumento del coste de todos los costes de compra para los agricultores y el sector primario. En el último informe de actividades y de renta agraria, un 62% de los fertilizantes, un 50% los lubricantes y hidrocarburos, un 35% los piensos, un 20% los productos fitosanitarios. Mira, yo aquí te voy a contar una cosa. Por cada euro, dice este informe, de carácter general para toda la renta agraria española, por cada euro que tienes que poner para producir, o sea, el dinero que tienes que poner para producir un euro son 55 céntimos solo en compra. Súmale la subida del salario mínimo interprofesional. Súbele la subida del sello de autónomos que pagan los agricultores. Súmale y sigue. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, diga lo que diga Pedro Sánchez y según los datos propios del Ministerio de Agricultura, los agricultores han perdido 9.000 millones de euros de renta agraria. Todos los años, salvo del 20 al 21, han perdido renta agraria los agricultores. Un gobierno que dice que los empresarios esclavizan a los trabajadores o que los ganaderos son los responsables del cambio climático y, por supuesto, y la gota que ha con el mal vaso para sacar a toda esta gente de manera cívica a la calle. La retirada de la bonificación al gasoil rojo, 10 céntimos, la retiran cuando el gasoil está más caro que el momento en el que se puso y la amenaza de Teresa Rivera, que la COP21 dice, por ser más verde que ninguna, que ella va a ir contra las subvenciones que se hacen a los hidrocarburos. ¿Qué subvención hay actualmente para los hidrocarburos? Exclusivamente la agrícola, el gasoil agrícola. Por tanto, ¿cómo va a hacer este gobierno algo por los agricultores si lo que está haciendo es hundirlos en la miseria? Pedro Sánchez es especialista en generar pobres y es especialista en arruinar al campo y en generar agricultores pobres. Eso es la respuesta a sus políticas que se tiene en la calle. Por tanto, no es que el Partido Popular esté detrás de las manifestaciones, que no está porque se han organizado de manera cívica, pero lo que el Partido Popular dice es que de manera sensata y razonable los agricultores, donde tienen que estar, es protestando por lo suyo.